Y son muchos los atractivos de la industria automotriz que se han presentado aquí en Agroactiva. Por supuesto, cada uno de ellos despliega su mayor potencial para seducir de alguna manera a todos los consumidores, principalmente en las pick-up. Y es el caso que ya nos habían adelantado los amigos de Coinauto, la pista 4x4 acá en la S10 es uno de los máximos atractivos, porque realmente, como lo hacemos nosotros en forma diaria con nuestro móvil S10 de Speed Agro y Coinauto, lo podemos disfrutar cuando marchamos y cuando tenemos que accionar también las prestaciones de la 4x4, la estabilidad que tiene este vehículo, que está siendo demostrado en esta pista, que por supuesto tiene todo de una manera sumamente extrema para condiciones realmente desfavorables. No lo hacemos habitualmente en estas condiciones, pero aquí uno puede valorar las prestaciones que brinda este tipo de vehículos. Y presten mucha atención principalmente a los productores agrícolas, porque las malezas pueden ser tu peor pesadilla. Asegurá el máximo rinde de tus cultivos desde el barbecho. Ingresá a www.atanor.com.ar y encontrá las soluciones que tu campo necesita. Atanor, único productor integrado de los herbicidas más utilizados en el mundo, con una larga trayectoria junto al productor argentino. Bueno, una breve pausa, un auspicio a las empresas comprometidas con la producción porcina y seguimos en la continuidad de nuestro programa.